Colombia, tierra querida, himno de paz ¡Paz! ¡Que bajo al paz! Estamos es en Colombia Esta es la verdadera historia de la independencia de Colombia, tierra querida Contada por Manuelita Sáenz y este servidor, Simón Bolívar ¡Hola! Un saludo a todos los que se siguen conectando a este Instagram Live ¿Cómo están? Bueno, por aquí veo... ¡Ay! ¡Cristóbal Colón! ¿Qué haces por acá? ¡Uy! Bueno, pues bienvenido, ¿no? También está Alina Tejeiro, ¡Hola! Pacho de Paula, Santander... ¡No! Mejor dicho, están todos Bueno, hoy vamos a recordar cómo se dieron las cosas con la independencia de Colombia, tierra querida Después de la batalla de Boyacá nos fuimos hasta Santa Fe de Bogotá ¡Ah! Pero obvio, en la carretera paramos para que Santander vomitara Porque se se marea viendo a fritar unos puñuelos Y también paramos a comprar unas arepas de chócolos ¡Ah! ¡Una delicia, mano! ¡Ah! Vos siempre es que ha sido muy comelón, Bolívar, es que comes más que pulga, terro gordo Soldados y comunidad en general Hemos llegado a Santa Fe de Bogotá victoriosos y con buenas noticias ¡Ay, qué maravilla! Acá los estamos esperando con una changua Bueno, bueno, veo que no todos son buenas noticias Bienvenido, Simón Bolívar, Francisco de Paula, Santander y todo el ejército Queremos agradecerle en nombre de todos por habernos... ¡Hola, de Contravois! Dispense, no lo interrumpo, mano Es que con estos trajes hace un calor el higuepuerca ¿Será que pueden encender los ventiladores? Lo siento mucho Pero de los 207 ventiladores hay 206 que no funcionan Estos higuepuercas, ole, mano, ¿ya intentaron conectándolos y prendiéndolos? ¡Ah! Ok, ya mismo lo hacemos Bueno, firmar rápido que quiero bañarme, quiero ducharme ¡Uy, sí, sí, por favor! ¡Ya era hora! ¡Uy, sí, ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Uy, sí, por favor! Vení, 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 préstame la hoja, yo firmo A ver, nombre Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacios, Ponte y Blanco Muy bien Apellido... ¡Ajueput! ¡Tirelacta! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Qué menso! ¡Oye, menso, menso! ¡Oye, menso, menso! ¡Ay, no, 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 en serio, es que pendejos y bobos, ¿cómo te van a tirar esa acta de independencia? Sí, Manuelita, paila, por eso les tocó repetirla y me quedé sin firmar ¡No! Sos una puta, Bolívar, sos una puta, o sea, a vos te mandan a espiar y tocas el timbre ¡Ay, ya, no me molesté, es que me da mucha nostalgia por no haber firmado! De todas maneras me siento orgulloso de ser el libertador de esta república que ha pasado por siete nombres en sus doscientos años Cinco nombres Siete, mira, la Gran Colombia Sí Nueva Granada Sí Confederación Granadina Sí Estados Unidos de Colombia Sí República de Colombia ¿Y ya? Locombia Y Polombia, tierra querida ¡Ay, Polombia, cómo me duele! ¡Ay, sí, Simón Bolívar, lo sé! Por eso cuando veo gente que no respeta la cuarentena, que roba, asesina, viola, tuitea pendejadas, se hace putiestas Comienza a pitar al segundo del semáforo a haber cambiado, le grita a Zidán Calvo y jueputa Se cola en las filas, mete pajaos de dinero en bolsas, se roba la plata de los pobres, no cuida a los niños y los influencers cantan Quiero coger este país que tanto esfuerzo me costó llevarlo a la libertad y prenderle ¡Fuego! Manténlo prendido ¡Fuego! No lo dejes apagar y grita ¡Fuego! No lo dejes apagar ¡Falla! Quien no conoce su historia, está condenado a repetirla ¡A repetirla no! ¡A estudiarla! ¡Estudien vagos! Muy pronto, otro capítulo de la historia de Colombia, tierra querida